La friendzone La friendzone es ese estado en el que te colocan las chicas a las que estás interesado en ellas, ¿vale? Y entonces te colocan en ese sitio para mantenerte un poco, ¿no? La friendzone es como, bueno, podemos ser amigos en plan, no quiero que desaparezcas de mi vida por si acaso, ¿vale? Te mantengo aquí, no quiero ser lo suficientemente tajante para decirte nunca voy a tener nada contigo porque quién sabe Y es ese estado de permanente, ¿cómo se dice? Ilusión, ¿no? Porque si te mantengo como amigo, pues oye, quién sabe que en el futuro, pues, o sea, esto siempre y cuando, obviamente el chico Esto es la friendzone es para los chicos, ¿vale? O sea, es algo que es así Las chicas, cuando están en la friendzone las chicas, se quejan muy fuerte, se quejan muy fuerte, lloran mucho Y entonces te meten un hashtag, te hacen un hilo en Twitter cuando un chico las rechaza Cuando una chica las rechaza, los chicos, pues, muchos de ellos desgraciadamente No suelen entender la indirecta de que le acaba de decir la chica de que no va a tener nada con él Seguramente nunca, pero que lo quiere tener ahí por si acaso, ¿vale? Bueno, el caso es que resulta que la friendzone, que es algo inventado por las chicas para mantener a los chicos interesados en ellas, ¿vale? Como una futura posibilidad, ahora ya es problemática Y ahora la friendzone, este, este, ¿no? Que se utiliza mucho para reírse Ah, te ha dejado en la friendzone Bueno, pues esto, ahora es problemático y es machista, ¿vale? La friendzone la oprime Entonces, bueno, vamos a ver esta conversación Esta persona dice Los hombres critican mucho la friendzone ¿Vale? Ella saca como una captura, no sé si es porque es un texto más largo de Twitter O porque en realidad no lo ha escrito ella Dice Alvester, yo lo llamaría la pañuelosón Exactamente, exactamente La pañuelosón Solo te usan para secarse los mocos Totalmente de acuerdo, Alvester La friendzone sirve para eso Es que la friendzone sirve para eso Sirve para cuando ellas las rechaza, el chico que les gusta Se van con el simp que tienen ahí siempre la friendzone Para, eh, para desahogarse, ¿vale? Es un poco lo que suelen hacer Dice, los hombres critican mucho la friendzone En la que los dejan las mujeres Los hombres critican mucho la friendzone en la que los dejan las mujeres Pero algo de lo que no se habla Esto no se habla, chicos Y es el momento, ha llegado el momento de que una feminista Te explique lo que sucede en realidad en la friendzone, ¿vale? Pero de algo que no se habla Es del dolor que siente una mujer Cuando se da cuenta de que no tiene un amigo Tiene un hombre que finge cuidarla Para poder acostarse con ella Uf, esto es muy duro, eh Esto es muy duro Porque, claro Es como La idea De que esa persona Se quiera acostar contigo Lo has dicho tú Lo has dicho tú, amiga A lo mejor simplemente le gustas Y quiere tener una relación contigo De pareja ¿Vale? O sea El que tú hayas vinculado Directamente El que a alguien le gustes Como para tener una relación Y que se te declare Con el acostarse contigo Es porque No sé Lo que dice experto en igualdad, ¿no? La friendzone no consiste en querer follarte a una amiga Sino en querer ser su pareja Si consideras que lo único que podría querer de ti Era el cuerpo Tal vez será Porque es lo único que piensas Que puedes ofrecer Creo que Esta contestación Creo que la mato ¿Vale? Creo que esta conversación Ya Aquí ya se acaba Se acaba cualquier tipo de debate No, mentira No se acaba ¿Por qué? Porque yo tengo muchas capturas de feministas Dándole la razón Que es a lo que hemos venido aquí ¿Vale? Entonces, bueno Tenemos por aquí Facts Este no es una feminista Este es un aliade ¿Vale? Este es un aliade Que probablemente esté en su friendzone ¿Vale? Bueno, no lo sé No creo que esté en su friendzone Porque es por internet Pero, bueno Quiere estar en su esfera En su En su círculo De friendzone De esta feminista Ya te digo Dani Yo te lo digo ya, ¿vale? Por mucho que le des la razón Por mucho que digas facts Por mucho que la llames basada Por mucho que digas que Está totalmente en lo cierto No te la vas a coger Te lo digo ya ¿Vale, Dani? Dani Los aliades no les interesan Lo más mínimo Porque si no No hablaría de la friendzone De esta forma ¿Vale? Está haciendo acercamientos Está haciendo acercamientos A la esfera de una feminista Y cuidadito Cuidadito, Dani Cuidadito porque Estar cerca de una feminista Siempre es Perigroso ¿Vale? Siempre es peligroso Siempre es Un sitio De conflicto ¿Vale? En el que En cualquier momento Puedes acabar con un hilo En Twitter Y esta persona Tiene bastantes seguidores Entonces Yo que tú me lo pensaba Dice Tatiana Me gustó un comentario Que dice Que es muy violento Que alguien finja Esa amistad Para metérsela Como pueda ¿Vale? Porque el gustar O sea Ellas relacionan Porque solamente Ellas El feminismo Ha convertido a las mujeres En máquinas De pensar en sexo ¿Vale? O sea Ellas en su cabeza Todo es sexual Todo es patriarcado El patriarcado Las sexualiza Las cosifica Entonces solamente Saben pensar en sexo Entonces ellas son incapaces De pensar que Un chico Pueda tener sentimientos reales De enamoramiento O de que le gusta Una chica O de que le interesa Una chica ¿Vale? No, a lo mejor todavía Ni siquiera está enamorado de ella Pero hay algo Que le llama la atención Al chico Y que pues Está todo el rato Pensando en ella Y que bueno Pues con un Pues con un acercamiento Pues a lo mejor Se puede llegar a enamorar No Eso es algo Que ellas jamás Van a tener en cuenta Y ellas van a estar Todo el rato Pensando en Lo que quieres Follar conmigo Lo que quieres Follar conmigo ¿Por qué? Porque es lo que ellas Han aprendido Que hacen los hombres ¿Por qué? Porque solamente Les gustan Y se sienten Atraídas Hacia hombres Que las tratan así Es una mierda Es una mierda En realidad ¿Vale? Por eso ya te digo Dani Que nunca se van a fijar En ti ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú estás intentando Hacerte el de construide Y eso es lo que más Odian las feministas Bueno Dice Que alguien Finja esa amistad Para metérsela Como pueda Y estoy tan de acuerdo Con eso Es muy violento Y muy abrumador También el dolor Después de eso Y lo que te hace Cuestionarte tu valor Y los roles Y tantas cosas O sea Que haya un chico Al que le gustes ¿Vale? Te hace cuestionarte Tu valor Te hace cuestionarte Un montón de cosas Para nada Te sube la moral Para nada Te sube la moral ¿Vale? Bueno Además Es que ¿Qué quieres? Es que Quiero decir El tema de ser amigos Antes O sea Quiero decir La posibilidad De que Seáis amigos Primero Y que ese amigo Se enamore de ti ¿Esa posibilidad Existe para una feminista? Quiero decir Es natural Eso es natural Que suceda ¿No? O sea Primero somos amigos Pues porque nos conocemos De la universidad De lo que sea Quedamos a tomar café No sé qué No sé cuántos O sea De la universidad O del trabajo De lo que sea ¿No? Yo te conozco En una esfera profesional Pero nos reímos mucho juntos No sé qué Pues oye Oye ¿Te apetece ir a tomarte un café Después del trabajo? No sé qué No sé cuántos Venga vale No sé qué Primero Os hacéis amigos Creo que eso es lo normal Entonces un día Resulta que ese amigo Se atreve Por fin A decirte Sus sentimientos Porque le has gustado A lo mejor no le llegas a gustar nunca Y se queda toda la vida En una amistad Y ya está No pasa nada Pero a lo mejor un día Te dice que le gustas ¿Vale? Bueno Pues esa es una posibilidad Que ellas no contemplan Dice esta Y luego se enojaba Cuando no le hablaba Igual que antes El payaso Me ponía bien incómoda Pues claro Claro O sea Vamos a ver Vamos a ver El chico Te dice sus sentimientos Y tú le dices Mejor vamos a ser amigos Y no le hablas Ahora Eres tú la que le ha dicho Vamos a ser amigos ¿Vale? Y a partir de que Él te ha confesado Lo que siente por ti Y tú Le has dicho Vamos a ser amigos Es normal que se cabree Si no le tratas como antes Como un amigo ¿No? Es normal O sea No era mejor Haberle dicho Mira Yo no siento nada por ti ¿Vale? Y a partir de ahora Me voy a sentir mal ¿Vale? No quiero hacerte daño Preferiría No volverte a ver ¿Vale? Algo así Algo así Pero no Ay es que encima se enfada Ostras Si Dice Miguel Me ha dicho Miguel por privado Y luego hablan de responsabilidad emocional Esta es la de la responsabilidad emocional Es que de verdad Bueno Dice No ha habido un amigo que no Atentos a esta No ha habido un amigo que no quiera conmigo Y no lo digo como algo bueno Pero ¿Por qué os juntáis con ese tipo de personas? Por Dios Dice No hay un amigo Que no haya querido Pero bueno Pero perdona Perdona eh Agüita Agüita aquí La Modesta Dios mío Todos mis amigos han querido conmigo Por favor Amiga Que guapa eres eh Madre mía Bueno Dice La friendzone no existe Es un invento de los hombres Para una vez más Hacernos sentir que les debemos algo Bueno pues no le digáis que sois amigos No No les digáis que sois amigos La friendzone no existe Es un invento de los hombres para oprimirnos Es que de verdad De verdad La de veces La de veces No puedo explicarlo Esta es otra como Todos mis amigos han querido conmigo Perdón Perdón Claudia Schiffer Sabes Es que de verdad Adri Dice Esto vive rent fría en mi cabeza por siempre No sabéis como de rápido Calo a los chavales que van así por la vida No se si es una tía o un tío Creo que es un tío Vale Calo a los chavales que van así por la vida Y lo que me endemonio con el tema Pues este es el típico aliade Si es un tío Porque se llama Adri Morenete Vale Es el típico aliade Que para hacerse el feminista Habla mal de otros chicos Este es como los judíos Que vendían a otros judíos a los nazis Tal cual Tal cual Estos Estos Os acordáis de Django desencadenado Este Este es Samuel L. Jackson En la película de Django desencadenado Tal cual como Soros Si exactamente Tal cual Este es el típico Que para hacerse el aliade Habla mal de otros tíos Y es que no puede vivirlo Tiene Ren Free en su cabeza ¿Sabes? Es que me endemonio con el tema ¿Cómo es posible que hagáis esto? ¿Cómo es posible? Uf Me da vergüenza A pertenecer al género masculino Dice agresiva Agresiva ¿Vale? Dice agresiva ¿Qué momento horroroso En el que te das cuenta Que esas risas, chistes, tiempo de calidad Dice Espérate Amiga Yo no soy así Enséñame un cuarto de teta Dice Miguel Tal cual Tal cual Tal cual Le faltó decir eso Dice ¿Qué momento horroroso El que te das cuenta Que esas risas, chistes, tiempo de calidad Y anécdotas Eran todas con el fin De encamarte Y ya luego Solo queda ese vacío De alguien que era agradable Y ocupaba un tiempito En tu día a día Tío Es que ¿Cómo se puede ser tan Superficial? ¿Cómo se puede ser tan Mala persona, tío? De pensar Que solamente O sea ¿Tú te piensas que si solo quisiera follar? Si una persona solo estuviera Interesado en el sexo Iba a estar tiempo de calidad Contigo Iba a estar todo Todo de risas y fiestas Contigo Si solo Única y exclusivamente Quisiera eso Lo mismo es que estaba Estaba colgado de ti Lo mismo es que estaba enamorado de ti Lo mismo es que le gustabas Aunque sea Es que ¿Cómo podéis ser así? De asquerosas De verdad En fin Las feministas, tío Es que son Impresionantes Bueno Esto creo que ya es gente Que ya le contesta ¿Vale? Esto es en el En el hilo De experto en igualdad Dice Desconozco la experiencia Bueno De hecho es que esta es jineta ¿Vale? Dice Desconozco la experiencia vital De esa chica Pero la mía me dice Que realmente hay hombres Que solo quieren entablar Una relación de amistad contigo También es eso ¿Sabes? O sea También hay chicos Que solamente te quieren Como amiga ¿Vale? Dice Esbalice Dice Pero reducirlo todo A un solo quiere sexo Es una estrategia facilona Por cierto Seguir esbalice en tiktok ¿Vale? Que es un canal buenísimo Dice Pero reducirlo todo A solo quiere sexo Es una estrategia facilona Pero efectiva Para hacer ver mal al otro Y si eso Y si el otro se ve mal La chica puede ser la víctima Exacto Y al mismo tiempo Minimizar los sentimientos De su amigo Creo que Mejor explicado Imposible Dice Siguiendo su lógica Tampoco tiene novio Tiene un hombre Que finge cuidarla Para acostarse con ella Lógica feminista ¿Vale? O sea Es que es tal cual Porque es que lo dice así Es que lo dice así Dice Los hombres critican mucho La friendzone En los que las dejan En los que la dejan las mujeres Pero algo que no se habla Es el dolor que se siente Una mujer Cuando se da cuenta De que no tiene un amigo Tiene un hombre Que finge cuidarla O sea Que según esta lógica Totalmente de acuerdo Con lo que dice este comentario Según esta lógica Tampoco tiene novio Tiene un hombre Que finge cuidarla Para acostarse con ella Dice O F No falla Se pone Se pone dramas Para ganar el apoyo De los tres Sims De turno Para variar No sé si tendrá O F No lo fui a mirar Pero bueno Esta persona dice que sí Si supieran el auténtico calvario Que pasan algunas personas Por la dichosa Frienson Desplazados Perdiendo el contacto Perdiendo el contacto con sus personas especiales Porque literalmente Todo se reduce al sexo Dice señor Dice señor Omniman El clásico La que sufre Soy yo Lo más gracioso Es que cuando se trata De entrar en la Frienson Lo más común Es que sea el chico El que se enamore De la chica Y quiera tener Una relación con ella No que simplemente Se la quiera follar Qué bueno que alguien lo explique Porque es bastante frustrante Que demoniza y denigre Constantemente a los hombres Cuando se enamoran Es que Dios O sea ¿Te dicen tus sentimientos? O sea ¿Queréis que los hombres Expresen sus sentimientos? Y cuando los hombres Expresan sus sentimientos Ponéis este tipo de comentarios En Twitter Es que de verdad Qué asco Qué asco Que da el feminismo En serio Bueno este es el despertó en igualdad Que ya lo vimos antes ¿Vale? Dice la gata sin género Hay cosas que le pasan a las mujeres Que sonarían ridículas Si le pasara un tío Y encima se queja Por ejemplo Que tu amigo Viniera enfurruñado A maldecir Que su amiga Solamente quería comerle Todo el pito Y tuvo que fingir Que lo era Para poder hacerlo Es que tú Imagínate Imagínate esta misma cosa Si se quejara de esto Un tío Es que os estaríais Partiendo el culo de él Estaríais Partiendo Todas las feministas Estaríais Todas Descojonadas de ese tío Todas Todas las feministas Es que ¿Por qué no Pensáis las cosas Si tanto Buscáis la igualdad? ¿Por qué no pensáis las cosas? Si esto lo escribiera un hombre ¿Qué tal sonaría? ¿Por qué no lo hacéis tío? Es que La doble vara de medir Es tan Tan Evidente Dice ¿Pero cómo que cuidarla? Yo tengo amigos y amigas Y no necesito que me cuide nadie Quizás ese sea su puto problema Que no sabes tener una amistad normal Y solo os aguanta El que os la quiere meter Es que es así Es que es así tío Es que es así de duro Es así de duro A lo mejor Es que solo te aguanta La persona Que quiere Tema ¿Sabes? Dice Mira Ni una coma le pongo Ni una coma le quito Ni le pongo A Yuri Yuri basada Yuri basadísima Dice ¿Alguna vez han pensado Que quizás ese hombre Si era un amigo? Si estaba preocupado Por su amiga Y simplemente se enamoró En el proceso Eso también pasa No todo se tiene que reducir A o si coger Es que es tal cual tío En fin Pues nada La Frienson Le da mucha ansiedad ¿Vale? Le da mucha ansiedad La Frienson es machista Aunque sea algo que Sobre todo Hacen las feministas O bueno Sobre todo Que hacen muchas mujeres No quiero decir Que solo las feministas Lo hagan Pero ya victimizarte Por la Frienson Ya ves que me parece Me parece El puto colmo Ya ¿Vale? Me parece el puto colmo En fin Ahora si le damos al out